Este nuevo lugar que nos va a permitir la ampliación en lo que es materia de prevención en seguridad y la puesta de más de 1.200 cámaras con tecnología de punta, de última generación y también con todo lo que necesitamos para estar a la vanguardia y poder emular lo que son las buenas gestiones en materia de políticas públicas en lo que es seguridad, así como lo hace Tigre. En breve también se está inaugurando lo que es el edificio para Gendarmería Nacional y también al lado poder contar con lo que es defensa civil y trabajar en conjunto. Un intendente que tiene coraje, capacidad de gobernar, sensible, tomó el tema de la salud y transformó una apuesta que había hecho Malvinas. Cuando hay un problema de salud, desde la General Paz hasta Campana, todos queremos venir a Malvinas. Yo alguna vez tuve inclusive un evento familiar. Lo que tiene que ver con la seguridad, me encontré con un municipio que hizo una inversión de tecnología de punta, 1.200 cámaras, 13 kilómetros de fibra óptica, 35 móviles funcionando coordinados con el centro de monitoreo. Pero sobre todas las cosas me encontré con un intendente que este año invierte más del 6% del presupuesto municipal en seguridad. Había que invertir para tratar de solventar una demanda que era de los vecinos. La seguridad nos preocupa a todos, como decía Sergio, tratar de apostar un granito de arena para que esas cosas sucedan y que la gente pueda vivir mejor, como se merece.